Estamos a través de Radio Romance noventa punto uno, los sonidos del corazón. Hoy en el especialista estaremos platicando, estaremos conversando acerca del hígado graso y cómo esto afecta nuestra salud. Para que nos explique mucho más, nos acompaña el doctor Roberto Muñoz, es médico gastroenterólogo. Doctor, qué gusto tenerlo en esta mañana de solo para románticos para platicar de este tema pues interesante e importante también. ¿Cómo está? Muy buenos días, señorita Morán, este, un saludo a los escuchas de la radio. Para mí es un honor y un placer poder compartir información de salud con ustedes en este espacio dedicado para esto. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenido ante todo, doctor. Es bastante común encontrar un número considerable de personas con este padecimiento, algunas que ni siquiera saben y que cuando van a ese chequeo ocasional se llevan la sorpresa de que tiene esa enfermedad. nos explica definiendo qué es el hígado graso. Sí, claro que sí. Bueno, definitivamente muchas personas tienen esta patología, de hecho, se estima sin ser preciso que el veinticinco por ciento de la población mundial podría tener esta enfermedad. Bien, la enfermedad por hígado graso pueden ser dos, una estiatosis simple o acumulación de grasa en el hígado o una estiato hepatitis, cuando ya hay una acumulación de grasa, más inflamación. Eso es importante. ¿Por qué se produce esta enfermedad? Esta es una enfermedad que se produce cuando el consumo de los alimentos ricos en carbohidratos y graso y contenido graso, además de acumularse en el tejido celular subcutáneo, la pancita, lo que llamamos, también se acumula en las vísceras y una de estas vísceras es el hígado. Lamentablemente, la acumulación de este tipo de grasa no es inocua porque produce un, en algunas personas puede producir un proceso inflamatorio que puede producir esteato hepatitis. No es lo mismo hígado graso simple o esteato hepatitis, eso es lo que quiero recalcar, ¿No? Doctor, es decir que el nivel de grasa puede definir a lo mejor la complejidad de cada diagnóstico. Sin lugar a duda, sin lugar a duda porque a mayor acumulación de grasa, mayor riesgo de inflamación del hígado. El problema es que esto puede desencadenar cirrosis y a su vez cáncer de hígado. Algo que quiero mencionar es que a diferencia de otras partes del mundo, en Ecuador, la principal causa de cirrosis no es por el virus C ni por el alcohol, sino es por la estiato hepatitis. Y hablando precisamente, yo leía un artículo bastante interesante, pero a la vez bastante preocupante, que decía que personas entre treinta a cincuenta años era la segunda causa de muerte de cirrosis hepática, pero lo interesante de este informe es que se daban en personas que que no consumían alcohol, era hígado graso no alcohólico. Entonces, este sería un punto interesante y hasta cierto punto crítico, que que cuál es el factor que toma relevancia que se presentan en estos casos. Bien, el hígado graso es una de las enfermedades hepáticas más comunes, y como ya lo mencionamos, se caracteriza por la acumulación de grasa en el hígado. Para que se acumule esta grasa en el hígado, tenemos que tener una vida desordenada, falta de actividad física, y malos hábitos de alimentación. ¿Ok? Una de las consecuencias principales de el hígado graso también es la resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir? Que este hígado graso puede predisponer a otras enfermedades como la diabetes, además de provocar el daño de su pato celular. La única manera conocida hasta ahora de poder remediar esto acá es dieta, dieta y cambios en el estilo de vida. Perfecto. Y considerando, doctor, que el hígado graso no tiene síntomas, ¿cómo se puede prevenir? ¿Cómo puede estar atento? La mayoría de hígados grasos diagnosticados se hacen como un hallazgo por una ecografía, una eventual. Ecografía es una herramienta sencilla, no invasiva, de bastante costa efectiva, para poder hacer un diagnóstico de hígado graso. ¿Ok? Sin embargo, esta ecografía no nos permite saber, no nos permite saber si hay un proceso inflamatorio más allá del hígado. Para eso hay otras otras herramientas, pero con una ecografía sí es la primera, una primera llegada para determinar si podríamos tener hígado graso y no. Y lo que usted decía, a partir de los treinta años, esto se debe también que cada vez más jóvenes estamos teniendo peores hábitos de alimentación. ¿Y cuál es la frecuencia con la que se debe realizar a lo mejor un chequeo para poder determinar, prevenir a que esta situación sea más grave? En realidad, no existe un protocolo de screening o de prevención para poder detectar el hígado graso. No hay, no, no está descrito. Es decir, que a los, como por ejemplo, a los cuarenta y cinco años sí o sí tenemos que hacernos una colonoscopía, pero no hay nada escrito que diga a tal edad hay que hacernos una ecografía abdominal para determinar el hígado graso. Lo que sí hay son mecanismos de prevención que los recomienda la Organización Mundial de la Salud, que es realizar actividad física y comer una dieta rica en frutas, vegetales y nutrientes y baja en carbohidratos y sustancias grasas. Doctor, en el caso de los niños, en el caso de los jóvenes, donde se presenta también mucho el problema de la obesidad y que este es parte de los factores de riesgo y que cada vez hay mayor incidencia de obesidad en niños, ¿estos también son propensos al hígado graso? Es muy raro que un niño presente hígado graso, ¿ok? Pero en aquellos niños obesos, súper obesos, podría presentarse y a su vez es traer unas consecuencias metabólicas importantes como la diabetes, ¿no? ¿Cuáles serían los factores de riesgos considerables del hígado graso que pueden, pues, en ocasiones, ser causa de mortalidad? Bien, las causas, a ver, el hígado graso, la causa principal, son los malos hábitos de alimentación. Una persona obesa, una persona obesa, tiende a tener hígado graso, ¿ok? Eso sí, eso es importante. Ahora, hay personas que sin ser obesas pueden tener hígado graso. Estas personas son aquellas que tienen alguna alteración genética en el manejo del metabolismo de los de los ácidos grasos o el colesterol, ¿no? Hay personas con hipercolesterolemia familiar que pueden desarrollar hígado graso sin necesidad de ser obeso. ¿Cuáles son, qué es lo peor que puede pasar con un hígado graso? Que se desarrolle una esteato hepatitis. Que esta esteato hepatitis, cuando ya hay inflamación del hígado, produzca una cirrosis. Y que esta cirrosis produzca un cáncer de hígado. Es la evolución de esta enfermedad. Alguien me comentaba y me decía, hago ejercicios, tengo buenos hábitos alimenticios, sin embargo, va un chequeo y le sale el hígado graso. Es importante, y yo se lo decía, doctor, muchas veces decimos que es una enfermedad común, pero no es normal. En lo absoluto. No, no es normal en lo absoluto. A ver, por ahí a veces nosotros creemos que consumir poca comida es hacer dieta, y no es así. A veces hacer una dieta adecuada es comer alimentos de buena calidad, ¿ok? Y a veces puede haber una confusión. Es importante que cuando hagamos el diagnóstico de hígado graso por una ecografía, o la sospecha en hígado graso por la ecografía, esto venga acompañado de un laboratorio en examen de sangre. ¿Por qué? Porque si un examen de sangre tenemos las enzimas hepáticas aumentadas, ya tenemos el diagnóstico de este atoepatitis, y ya estamos hablando de algo más serio, ¿ok? Es por eso que cuando hay la sospecha, hay que acompañar de un examen de sangre y acompañar esto en una consulta de un especialista. Doctor, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué sigue después que una persona haya diagnosticado hígado graso? ¿Dependiendo del nivel es el tratamiento? Mire, actualmente no existe tratamiento farmacológicos aprobados para la estetosis, pero está bien demostrado que el hígado graso requiere modificaciones en el estilo de vida. Hoy por hoy, el único tratamiento que existe para esta enfermedad consiste en mantener una dieta hipocalórica adecuada, hacer actividad física moderada, y estar bajo control por parte de un especialista. Ahora, cuando ya tenemos cirrosis, ya, ahí el tratamiento es el manejo de las complicaciones del mismo en aquellos pacientes que no aplican para trasplante hepático. Perfecto, doctor, me gustaría que nos diera algunas recomendaciones, considerando que no existen síntomas, que no existe un tratamiento farmacológico, ¿verdad? Hemos hablado del ejercicio, hemos hablado de una buena alimentación, pero nos podría dar un consejo en general para tratar de cuidar esa parte importante y no dejarla pasar desapercibida o tener el pensamiento de que como es una enfermedad común, y lo vuelvo a repetir porque la gente dice, no, pero es normal y no es normal. No es normal. No es normal porque esta enfermedad va de la mano mucho con el sobrepeso y obesidad. Entonces, y lamentablemente se ha normalizado mucho tener sobrepeso y obesidad, y eso no está bien. No por algo estético, sino por algo de salud. Y yo creo que eso es algo importante recalcar. Y lamentablemente no hay un fármaco específico con buen nivel de evidencia para tratar esta enfermedad. Y lo que hay es prevención a través de una un estilo de vida con actividad física por lo menos tres veces a la semana, una hora al día, y una alimentación baja en comidas grasas, carbohidratos, enrica en frutas y vegetales. Lamentablemente no hay más que eso de ahí, como para prevenir. Perfecto, doctor. Queremos agradecerle por haber estado con nosotros en el especialista por el tiempo que nos ofrece, que nos brinda para adaptarnos mayor información en relación a este tema interesante. No, gracias a ustedes por la invitación. Para nosotros desde Gastro Muñoz es un un honor y podemos servirlos. Nosotros tenemos una sucursal en el hospital Alcibar y en el interhospital que están abiertas las puertas para quienes lo necesiten. Doctor, algún contacto telefónico, a lo mejor redes sociales, alguna página web donde los románticos puedan ingresar y puedan obtener mayor información. Todos los contactos de nuestras redes sociales y nuestros teléfonos están a través de nuestra página web gastromuñoz.com Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros en esta mañana de Solo para Románticos. Gracias a usted, que tenga un lindo día.